En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, necesito Dios, eres mi libertad, oh, 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 al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató, este mundo terminará, te seguiré hasta el final, hace mi Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar, en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, 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 tú vivo estás en mí.